¿A dónde vamos? Vean nada más el mapita de México, qué hermoso se ve. Bueno, mis cualidades como artista plástica no son tan buenos como en Altsi, pero nosotros nos encontramos aquí. Aquí, esto de aquí es San Cristóbal, para que lo vean bien, qué bonito, creo que quedó claro. Y bueno, el próximo vez ya nos estaremos desplazando. En mi mente ya tracé diferentes rutas, son como tres rutas distintas. La primera ruta sería irnos de San Cristóbal. Bueno, aquí no nadaremos, nos metemos de nuevo adentro, nos vamos rumbo al norte y pues nos vamos por aquí, por el centro y pues si queremos de nuevo por al norte y por esta zona, ¿no? La segunda ruta sería más en el centro, enfocarnos en el centro del país y rodear un poco aquí el asunto. Y la tercera ruta sería hacer la ruta que yo hice en mis días en bicicleta, ir todo por la costa pacífica y pues hasta donde queremos y hacemos un chorrito por aquí también así. Esto aquí son solo ideas. O sea, todo también depende cómo se siente la niña, cómo se siente Nancy, cómo nos sentimos en familia. Y entregando esta cabañita en la cual nos encontramos ahora mismo en San Cristóbal, no tenemos ningunos compromisos. Podemos estar libres en la camioneta, ir y regresar a donde queremos y buscar ese lugar en donde nos sentimos funcional en casa, en donde podemos partir a Europa y regresar y rentar durante todo el año. Pero de momento, antes de iniciar cualquier tipo de viaje, tenemos que prepararnos. Aquí estamos en servicio de Suzuki. Estoy con Gabriel. Aquí vamos a estar haciendo un servicio de calidad para comprobar que todo esté bien con nuestro carro y para que podemos arrancar en este viaje que tenemos pensado hacer alrededor de México. ¿Qué consiste en los controles que ustedes hacen ahorita mismo en nuestra camioneta? En este caso vamos a hacer el servicio de inspección de 25 mil kilómetros, que consiste en revisión de puntos de seguridad, lo que es refrigerante, nivel de líquido de frenos, estado de baterías y revisión de suspensión o algunos puntos que posiblemente ya por el uso del movimiento de la unidad pudiesen estar dañados. Oye, parece que preparaste la charla, ¿no? No, es algo aquí normal. Los chapanecos somos muy cálidos, somos muy acomedidos, somos muy abrigables, así que para toda la gente que nos pueda ver o escuchar, pues los invitamos a que nos visiten. Gracias, Gabriel. ¿No de qué? Aquí estamos. ¿Y ahorita qué necesitamos, amor? Protección del sol para las ventanas de la camioneta. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo aquí. Creo que lo conseguimos. Yo creo que la ventana tiene más de esta forma, ¿no? Pero creo que la ventana nuestra es súper larga. Tendremos que comprársela al muchacho que vimos aquí en el crucero. ¿Puedes checar estas? ¿Cuáles quepan mejor acá? ¿De acá? Sí. Están cortas. Hay uno, pero nomás uno, nomás tengo. Está bien. Ese es el largo. El largo. Muchas gracias. Igualmente. Que te vaya muy bien. Igual. Compramos solo un largote y dos chiquitos. Aún nos falta... Otro largote. Otro largote, ¿no? El carro está en un muy buen estado. Pasó la revisión sin ningunos problemas. Solamente necesitamos esos protectores solares que se pega al vidrio unos tres o cuatro más. Sería chido, pero seguro encontramos algo en la ruta. Pero mientras tanto, ya podemos tachar el carro. Está listo para partir. Nos encontramos en la plaza comercial en Tuxtla, llamada Plaza Ámbar. Y venimos específicamente para comprar memorias para el viaje porque ya estoy corto de memorias. Ropita de verano para bebé porque vamos a estar en lugares cálidos. Y ropita de postparto. No sé, tú me hablaste de una camisa de sacachiche. Estamos buscando ahorita para mi esposa una de las camisas donde ella puede sacar con facilidad las chiches para amamantar. Está lindo lo dice, ¿verdad? Está tierno. Bueno, si encontramos esos, pero sacachiche. Pero bien, nada más, nosotros que estábamos 8 o 9 meses principalmente sin salir en San Cristóbal, se me hace bien impactante estar en un centro comercial como es este. Es gigantesco. No, 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 no. Es muy importante esta preparación porque no sabemos si podemos hacer las compras en otro momento porque ya andamos en la camioneta, dando vueltas, recorriendo las costas. Y ahorita estamos aprovechando que estamos en espera de que nos entreguen la camioneta. Hay que hacer las cosas. Sí, estamos en Tuxtla porque acabamos de entregar la camioneta para que nos hagan la revisión. Y resulta que el centro comercial lo tenemos solo para nosotros. Ok, aquí tenemos las memorias. La que más me gusta es la de Seagate, pero también me gustan, por ejemplo, la de Adata. Nunca la probé y la última que se me rompió era de Seagate, entonces voy por la Slim de Adata. Lo importante es que podemos respaldar las tomas. Anteriormente, en nuestro último video de la Dios, perdí tomas. Entonces prefiero tener dos discos duros y lo que pasa es que no los borro. Me gusta archivar todas las tomas para tenerlas en años y retomar las tomas del pasado. Bueno, ya no nos dejaron grabar. Estamos afuera de la tienda. Sí hicimos nuestras compras. Aquí tenemos unas cosillas para Aisha, otras cosillas para ti. Igual en casa se les mostramos lo que compramos. Para que no me malinterprete, les quiero mostrar la camisa Sacachiche. Amor, tú la llevas puesta y puedes hacer la presentación. Sí, es súper confortable para dar pecho. Tiene como una división. Esta sube, esta baja y el brasier pues... Tienes como agujeritos aquí, ¿no? Ajá. Y está súper rápido, cargas, leche, pam, leche, pam, pam. O sea, es muy funcional. Me gusta mucho esta camisa porque de una forma pues tampoco ahogas el bebé porque no le tienes que cubrir con una manta, no se te ve mucho el pecho, entonces también... Sí, también no me destapo tanto esta área del pecho que, por ejemplo, estoy resfriada. Estoy resfriada, tengo dolor de garganta o hace mucho frío, entonces te proteges bastante bien y igual das pecho, ¿no? Está súper padre, me encanta. Entonces eso también lo conseguimos, estamos listos. Yo me conseguí las memorias. Estas son las memorias adicionales que pienso ocupar y respaldar. Y bueno, en esos ocho meses que ya llevamos en San Cristóbal empezamos a acumular mucha ropa, muchas cosas y es momento de entregarlo para viajar ligero. Lo primero que se entregará a la hora de partir son las sábanas, cobijas, almohadas, todo esto ya lo tenemos listo de nuestro cuarto de visita y ahora solo falta de nuestro propio cuarto, que le quitemos las sábanas, que lo lavemos y a la hora lo vamos a entregar a una institución. Nos encontramos enfrente de la institución Luna Maya con quien estuvimos nuestro parto. Ahorita mismo traemos aquí la ropa que lavamos y vamos a donar aquí. En su momento ellos nos donaron ropa y ahora nosotros les vamos a donar de regreso otra ropilla que compramos. Y es chistoso porque nos han preguntado mucho por qué nuestra hija trae siempre colores de niño, porque hemos aceptado la donación también de ellas. O sea, no es una donación, es un intercambio. Aquí la gente que está pariendo con Luna Maya intercambia ropa. Entonces en la comunidad de mamis en la cual se encontraba Nancy se turnaban la ropa. Entonces nosotros, muy agradecidos, les vamos a regresar la ropa. Y chistosamente Nancy heredó, o sea, intercambió mucho ropa de niños, porque antes de ella las chicas que parieron, parieron puro niños. A Aisha le tocó un poco la ropa de niño, pero crecen muy rápido y para que no hay que consumir demasiada ropa, aquí se me hace muy justo que se intercambie. Pero ahorita vamos a dejarle estas cositas. Bueno, esta es la ropa, la lavamos. La hay que meterla en esa cesta ahí, ¿no? Sí. Aquí ven, intercambio de ropa, toma lo que necesites y deja lo que ya no usas. Esta es para utilizar en la bañera, para que no se toque la espalda directamente con el piso de la bañerita para bañar a la bebé. Y este es un fular muy bonito, pero que yo ya no utilizo. Esta bolsita de pañales no la estamos ocupando, están limpios, están nuevos. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Esta es la tienda donde venden productos artesanales de todo tipo, desde medicamentos, desde medicina alternativa, hasta toallas de tela, pañales de tela, ropita cocida, almohadas. Nosotros íbamos aquí con la recepción, sin compromiso, nos convencieron y decidimos parir con ellos. Aquí tenemos toda la medicina. ¿Cuál fue la medicina que usamos nosotros? Pues nosotros usamos la chinchagua y la pingüica. La chinchagua cuando traíamos bichos en el estómago y la pingüica para la infección en la orina. ¿Sí? Sí. ¿Por qué la usé yo? Yo no tenía ninguna infección. Tú no usaste la pingüica, solo la chinchagua. ¿Qué más hay que saber aquí? Esta es mi área más interesante. Aquí es donde me nutrí desde el momento que llegué. Todo esto son libros que me han acompañado estos siete meses. Y de aquí seguimos a esa área. ¿No se puede entrar yo para allá? Sí. Y aquí están los cuartos de consulta con las parteras. ¿Cómo sentiste tú las consultas con las parteras? Me agarraron de la mano, me tomaron el corazón, me checaban constantemente, nos acompañaron tanto a Demis, a mí y a nuestra hija. Yo sentía que eran como psicólogas, ¿no? Me preguntaban hasta a mí, ¿cómo te sientes? Yo decía, no, pues yo no soy el que está pariendo, es Nancy. No, pero tú también tienes una función importante, ¿cómo te sientas? Y pues la verdad se sentía bonito también que me hayan incluido, sentirse partícipe, porque uno como padre se siente un poco aislado, ¿no? Y yo me sentí muy íntegro en este trabajo de parto. Aquí es donde tomé las clases de yoga prenatal. También tomábamos nuestras clasescitas de preparación al parto. Demis me venía a acompañar, los grupos de lactancia también, todo lo tomamos aquí en este cuarto. Yo no participé en yoga, pero lo que pude observar cuando llevaba Nancy a clase es que aquí se llena de todas las mujeres embarazadas de diferentes grados. No es de que puedes venir con 5, 6, 7, 8, 9 meses hasta a punto de parir. Las mujeres están aquí sentadas haciendo sus prácticas de yoga y muy motivadas en el grupillo, ¿no? Sí. Y también siento que era muy importante para ti tener esa comunidad de mamis, ¿no? Para intercambiar la experiencia, el sentimiento, ¿no? Sí, fue súper nutritivo para mí. De hecho, voy a extrañar tanto este lugar. ¿Y esto qué es? Este es nuestro temazcal. Aquí entramos solo mujeres embarazadas o mujeres lactando, maestras, parteras. Mi maestra de yoga, por ejemplo, es la que lo dirigió cuando vine. Ah, entonces ustedes también tienen temazcal, ¿no? Exactamente. Pero un poco más suave para mujeres embarazadas específicamente. Exactamente. Esa es nuestra capacidad. Sí, hasta donde podemos soportar y que nos haga bien. Como una sauna con mucho calor. Entonces, a eso es la estructura. Y aquí le ponen tela encima, ponen piedras volcánicas y las calientan y a sudar y purificarse. Si no tienen ustedes un espacio para parir, ellos tienen el espacio aquí, tienen una tina. Vamos a verlo adentro. Y este aquí es el cuarto de parto de Luna Maya. Tenemos aquí la cama y del otro lado tenemos la tina. Estoy hablando como si soy el experto de parir. Está bien, mi amor. Sí lo eres. Sí. Me acompañaste todo el tiempo. Tú te sabes todo. Bueno, sí siento como si fuera mi hogar de una forma. En un pequeño espacio, todas las posibilidades. Ahorita vamos a donar las vasijas que compramos. Compramos muchas vasijas porque también nos gusta cocinar por gran cantidad de personas. Pero no podemos llevarlas en el viaje. Hay que viajar más ligero. Entonces aquí en la taquería donde solíamos comer siempre en el taco loco. Hola, ¿qué tal? Aquí esta ya es nuestra familia, el taco loco, entonces seguro que pueden tener uso para las vasijas. Hola. Hola. Miren, estas vasijas no tenemos uso. Ustedes seguro que las pueden mostrar. Sí, muchísimas gracias. Ya estamos casi listos para partir. Nos liberamos de un montón de cosas. La mochila está vacía para acumular nuevas experiencias. Aún nos faltan unos detalles de resolver aquí en San Cristóbal. Y luego estamos esperando una visita muy especial. Nos estamos preparando para el viaje. Aquí haciendo el servicio del carro. Que todo esté bien, que Suzuki nos confirme. Estamos listos para arrancar. Mientras están revisando el carro, hemos venido al centro comercial Plaza Ámbar. ¿Ven qué grande es esto? Hace tanto tiempo que no estoy en un centro comercial. ¿Vean qué grande? Vamos a comprar memorias. Necesito terabytes. Espero en un momento. Ya revisaron el carro. Y nos vamos a San Cristóbal de regreso. Música 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 Música